Hola a todos y bienvenidos aquí a este nuevo episodio de Terraria que en el último episodio pues morí, básicamente me caí por el precipicio de la corrupción Terraria también conoció como el mundo de Halo si ay dios a ver si encuentro algún sitio para matar bichos ¿esto que es? una water leaf ostras un pajarraco oh cactus corrupto como mola cactus corrupto a ese que he oído gritar eras tu oí oí de alguien por eso antes voy a hacer vale deberíamos bajar por uno de estos sitios ya a ver si se hace de día a ver si se hace de día no 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 adios otra vez tío es que soy muy torpe es lo que estoy haciendo mi vida yo creo que son las horas perderla perderla estoy perdiéndola pues nada volvemos hacia allí aquí no ha pasado nada he muerto sí he muerto otra vez porque soy muy torpe a ver a ver lo bueno es que así controlo como van las carabazas todo esto no es a propósito mentira no que vas a decir me estoy bajando toda la cuerda de una maldita bajada que no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer oh mira el demoniado maravitupendo madre mía miralo ahí desplazado de ratón o de conejo no se de que iba de conejo supongo madre amo hermoso esto es peligroso cuanto menos no se va madre mía vaya pintas con mi chubasquero y mi sombrero de oh cuánto me viene endemoniado sabes lo que molaria que nos soltaron un paraguas porque hace que bajes lentamente cuando lo llevas en la mano de hecho ya pero no va a pasar no me han tropeado ninguno oh cuánto me viene endemoniado para el nene voy a tomarme una poción así le genero vida más rápido esta vez no me voy a caer esta vez no oh mira ahí vamos a llegar el mercader dios este tiene una ruta de comercio muy cortita no? ah no que es otro si van llegando ahí cagados por tres madre mía que locura un momento me he cagado eh debajo hay una pero esta debajo del agua esta un poco de pereza por el medio de abajo apito vamos a hacer algunas de estas porque si no ahí arriba no subo vale no veo un carajo me tengo que poner otra tal que hay no hay ok bueno queda una subida así un poco cutre pero podemos pasar así y ya está ok como va la eliminación de orbes eh tengo aquí abajo uno ya a puntito perfecto no tío pero pero que me está pasando eh que me quedo por todos los agujereos que hay ahí es que no lo veo claro vete con la antorchica en la mano ah voy a romper un orbe vale voy colocando aquí las cuerdas de salida que me ha dado por cierto ostras no he visto que me ha dado yo creo que no me ha dado nada a veces no dan eh no dan siempre oh tengo flechas tengo flechas para el arco que no tengo en serio golpe a un bichejo si era uno de los pequeños para la liebre muere vale vale vamos a hacer aquí una pasarela muy bien has hecho lo mismo que yo quieto que viene cerillao el tío que haces tiro bomba que como tenga que picar todo eso debajo del agua me muero ah que hay otro debajo si ah vamos a picar esto va a poder llegar bien oh dios maldito maldito yo lo mato casi muere te he gumiado la vida como un bosqueton no bien bajo el agua voy a morir vale subo 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 uuuh casi me atrapa a ver si consigo traerlo es que pasa de mi pasa de mi cara el tío este ahi viene 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 yo me he quitado uno de vida tampoco me he quitado mucho esto vas a pensar ya quita poquísimo no no uy que lo secciono no 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 madre mía lo estoy haciendo filetes lo estoy haciendo filetes lo estoy fileteando no se me ha salido muy rentable este hombre que te ha dejado algo chulo una mascara del comedor de mundos uuuh jajaja dios de que vas tío que vas de halloween vale toma shadow scales y me ha dejado demonite obre te he dicho igual soy yo que no lo veo ah si demonite obre vale pues vamos a aprovechar y a ver que podemos craftear ahora voy a poner uno por aquí y otro de estos por allí es plata vale tengo esto a ver que puedes craftear diaaah puedo craftear un arco un hacha una espada un casco una gota de maya unas bebas otro pico la despedazadora que es la despedazadora una espada es un mazo bestial mmm que casi que es un pico que que es un pico no casi empezaria con la armadura ya eh porque pico cuando consigamos el del infierno este lo vamos a olvidar de el que de hecho es nuestra siguiente parada acercarnos al infierno a ver que hay que una armadura completa de la sombra diaaah la has echo completa el hecho que vamos a empezar con la armadura pues venga tomando armadura ¿Sabes que acabo de hacer el imbécil rematao? No, si, ya me imagino. Es la armadura que ya tengo. Esta. Tengo la antigua. Ah, pero lo mismo es esta si todo. Si. Pues entonces pármela a mi, loco. Toma. Uno. Dos. Y me faltaban los pantalones. ¿Dos pies? Si. Me faltaban los pantalones de esa. Los pantalones los llevo de la nueva. Pues me voy a grafitear los pantalones. A ver esto. Ya voy quietado. Vale, pues vamos a recoger todo esto y nos vamos al infierno. O al infierno o a la dungeon. Yo creo que primero iré al infierno. Porque bueno, lo cierto es que tampoco importa mucho, ¿no? Yo creo que el infierno estaría más bien pensado para cuando veamos a por el último boss. Si, si, si. Vamos a la dungeon. Yo creo que la dungeon debe estar por este lado, ¿no? Ostras, mira eso. Se me ve... Se me ve... Se me ve... Si, se te ve ahí... Con un efecto. El efecto sombril. Estaría chulo encontrar una isla flotante, pero... Como que es bastante complicado sin alas y sin nada, que te permita volar. Pues... No vale la pena intentar. Si, y hasta el hard mode vamos a flipar. Si, luego en hard mode... Llegas de arriba. Al almas de vuelo. Giberno, ¿te acuerdas, no? Es nuestro amigo. Spoiler, please. Oh, un buitre. Ven aquí, niño. Tenemos que ir a ver a Guillermo. Guillermo es nuestro amigo. Es el primo. Madre mía, pero cuántos pajarracos hay aquí. Tira. Tira. Yo no los encontré dentro de un cofre. Estoy pensando que... LOL. Si encontramos la jungla, la selva, vamos, nos convenía ir, eh. Pues... Aquí está la selva. Estamos a puntito de llegar. Yo estuve. ¿No ves que este camino ya lo he hecho? Quémate el culo, eh. No pises eso. Quémate el culo. Nada, yo paso por aquí abajo, eh. Hasta luego, un abrupto. Pero si por aquí se puede pasar, loco. Bueno, bueno, yo cubro aquí el meteorito este y ya vendré a recogerlo fuera de cámara. Sin total, no necesitamos tanto, ¿no? Si hay un montazo de meteorito en casa. Me recogí dos meteoritos solo ahí en un episodio. De hecho, en el anterior. No, en el anterior, en el anterior. ¿Veis? A ver si hay alguien de los que veis el vídeo, a ver si cogéis ideas de ministras de Halloween. Super original. No sé qué voy a decirte. Vale, más corrupción. No hagas como yo. No te caigas. Estamos lejos de casa. Me tiro. No sé por qué me vuelo, que la dungeon va a estar hacia otro lado. Ostras, tío. No saltes detrás mía, porque yo voy corriendo con la velocidad rápida. Y claro, salto un poquito más. Nada, nada. No pasé media. Ostras, más. Acabo de hacer lo que acabas de hacer tú. Comerme toda la zarza ahí. Tranquilo. Cuidado machetazos entre la maleza. Bueno, voy a pinchar. ¿Por aquí habías pasado? Si, si, si. ¿No ves que están puestas las cuerdas? ¡Oh! ¡La jungla! Yo tengo que hacer un chakram. Está corrupta la jungla. Nooo, ¿por qué? Bueno, puedes pasar por abajo si quieres, eh. Es seguro por abajo. Pero... Como si... ¡Ah! ¡Jope! Vale, pues vamos a picar aquí mismo. Niño, quieres subir. ¿Para qué vas a picar? Para bajar a la jungla. ¿No has dicho que querías...? ¡Que está corrupta, te estoy diciendo! No quieres encontrar dónde está la fortaleza. Ah, bueno. Vale, pues vamos primero hasta la fortaleza. No puede quedar mucho tampoco. ¡Uy! ¡Quita, bicho! Mira, jungla sin corromper. Bueno. Está al lado. Esto es lo mismo que estar corrupto. ¡No, tío! ¡No quiero caerme por aquí! ¡Que aquí hay bichos muy feos! ¡Uy, un goblin! Dame un estandarte, loco. Dame un estandarte. No los cabrees, a ver si va a retraer su ejército. ¡No, rapos! No, rapos. Con eso se puede llegar a hacer estandarte, loco. ¡Oh, hu! ¡Gracias por la vida, majo! A ver, ¿qué hay por aquí? Yo quiero hacer estandarte. Estandarte de los... Ah, por aquí ya pase. Joder. ¡No, no, no, no! Yo ya estaba descubriendo a ver. ¡En serio, tío! ¡No, no, no! ¡No hagas lo mismo que yo, tío! Aquí fue donde me maté yo cuando estaba haciendo la exploración. Se me han reparado los pies. ¡Otra, cuantas porciones tengo! Claro, las que te han soltado. ¡Eh, eh, eh! ¡Dame tus sarapos! ¡Dame tus sarapos! ¡Tus sarapos! Ahí estamos. ¡Nada! ¡Tú! Vale, ahí está. Ya he hecho una pasarela. ¡Ah, mira ahí con seguridad! ¡Oh, lesser healing potion! Vale, eso lo voy a necesitar más adelante. Y tú, bicho... ¡Oh, mira! Un goblin. ¡Harapos! ¡Harapos! ¡Oh, harapos! ¡Perfecto! Cuanto más trapillo que esos tengamos... ¡Oh, vale! Vamos por aquí. Estamos pasando mucho del Leady de... ¡Ostras! Le he pasado por encima. Le he pegado una patada en la cara. ¡Ay, ay! Le he tirado algo en la bengala. Le he tirado algo en la bengala. Se me queda todo loco diciendo... Y yo estoy corriendo porque no me gustaría ese ciudad de noche aquí en la selva. Es muy peligroso. Que aparecen murciélagos. De la selva. Esto me lo llevo. Madre mía, lo que me faltaba. Atacar más rápido. ¡Oh, tengo una bengala! Me cago en... Atacar más rápido con esto. ¡Ostras! ¡No! ¡Una piraña! ¡Una piraña! Digo que te come los pies. No, tío. Ya vienen los primeros murciélagos. Eso hace muchísimo daño. Ya, ya te me he encontrado uno. Vale. Vamos a dejar por aquí alguna luz. Pero si duran dos toñinas. La primera vez que vine por aquí no tenía esta arma. A mí solamente me quitan nueve. Vale. Un golpiz. Oh dios. Estos... Estos si que quitan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yañas! 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 Pumkin. ¡Ey! ¿Este cofre subacuático o qué? ¡Ostras! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! Te pregunto. ¿Este cofre subacuático lo has dejado por algún motivo de especial? Porque supongo que no me he fijado en él. ¡Hay un balón de playa! ¡Oh sí! Traelo, traelo. Que vamos a llegar hasta la playa. Poción de rapidez consumible. Estoy en una... Estoy en la playa. No está aquí, eh. Estoy en la playa. Pues nada. Voy a ver que me encuentro. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Tengo la lanzadora de espina bien! ¡Tío! ¡Eh! ¡Ah! He minimizado sin querer. ¡Casi me como un tiborón! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, quita! ¡Uy! ¿No he necesitado la palabra grabación? ¿Qué hacemos? ¿TP acaso? Eh... Sí. Porque aquí... A lo mejor se ha cortado un trozo de limpio. No creo. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡El maná! ¡El maná está bien cambiado! ¡Ostras! Parece... ¡Loot! ¡Loot! ¡Ya tengo espacio, tío! ¡Por Dios! Tenía para... 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 Para agumiar... Iba a agumiarme. Aunque perdiera toda mi vida un cofre. ¿Qué es eso? ¡Tío! Vamos a ver. Toda la porquería hay encima. Fuera, por favor. ¡Ajá! ¡Mira lo que tengo! ¡Ja! ¡Qué cosa más triste! Si esto lo puedo meter aquí... Esto me lo voy a quedar que después nos va a hacer falta... ¡Qué cosa más triste, tío! A ver... ¿Puedo agarrar aquí dentro esto? Eh... Si tengo un montón de porquerías... ¿En qué cofre las dejo? Eh... Semillas. Yo qué sé. A uno de los que no tenga cosas valiosas. Ahí abajo hay semillas. Eh... En el de cristal estoy poniendo las cosas de pociones... Y algunas semillas. Vale... Estos son semillas. O sea, aquí tengo pociones en el de cristal. Por lo tanto, va esto... Y va... Esto. Estoy poniendo también cosas para invocar... Cosillas y eso. Vale... Pues... Tengo que tener harapos por aquí. Mira aquí hay harapos. Eh... Ah, por cierto. Que es un mosquetón sin balas, por supuesto. Eh... Es otro momento. Ahora, si no tiene balas... Voy a guardar aquí. Según... Mira, mira. Tengo una bola. Vamos a poner esto por casa. ¡Bien! ¡Sí! ¡Pero no estamos en la playa! ¡Uy! ¿Cómo se me coge esto? Eh... Quiero recogerte. ¡Ven aquí! ¡Que te quiero recoger! Tío, no puedo poner nuestro trofeo de haber matado al ojo. ¿Y ese trofeo de ahí qué? De haber matado al ojo. Lo acabo de poner. Ah... Es que es una sala de trofeos. Vale. El meteorito lo voy a meter aquí. El MUT también. Estoy metiendo porquería por los cofres. Ya los ordenaremos. ¡Anda! A ver... ¿Y qué hay en esta bolsa? ¡Ah! ¡Tiene una bolsa! ¡Ah! ¡Viste! ¡Tengo una! Dice... Dice... Dice click to open. ¡Ah! ¡Huevo podrido! ¡Mira! Llevo... Un traje de calabaza. ¡Tío! Y unos pantalones... De calabaza. Y... ¡Un gorro de calabaza! Mira, yo tengo huevos podridos, si. Es lo que siempre desee. A ver, voy a ponerme la... ¡No! ¿Qué hace la bitch por ahí? No, no quiero eliminarla. Vale, esto para hacer pociones también. Del Bilemurro. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hacer otro lado a ver si contamos las fortales hoy? Si. ¿Qué iba a hacer yo? Un momento. ¿Dónde está el hombre? Aquí, vale. ¡Ostras! Monedas de plata y lentes. Vale, vamos. Me voy para allá, eh. Si, si, no. Si tú tienes las botas a esa velocidad, si. ¡No! Voy vestido de... De calabazón. De calabazón, tío. Cuando me vean... Por el mundo van a decir... ¿Y este? ¿De qué va? Un meteorito, tío. ¡Otra vez! ¿Qué pasa? Este mundo, yo digo una cosa. Va a acabar destruido con los meteoritos. Pues no te extrañen. ¿Qué, qué, qué, ya? ¿Siete? ¿Ocho? Unos cuantos. ¡Oh! Otra forma de estar. Madre, tío. Pues es mi día de suerte. ¡Otra más! Madre, tío. Te lo juro. Ahí va. Esa está para recoger. Mío. ¡Pua! Está rotísima la espinabil esta, tío. ¿Quién te ha contado? Vale, meteorito aquí en medio. Claro que sí. Pues, ya sabes. Ha hecho un boquete, ha hecho un bujero que no veas. Tío, tú no pillas ni una calabaza, eh. Joder, es que estoy... Tío, que yo no tengo velocidad como tú. ¿Se alza sin crecer? Pues está crecida. Está crecida, ¿no? A ver, no tiene que ser gigantes, eh. En el momento en que ya tienen... Ya son naranjitas y tienen ya el... Ya, pero las gigantes suelen dar más cosas. Ya, pero... Y solo es esperar un poco. Oye, que casi tengo... Yo he dejado casi 100 en un cofre de calabaza. ¡Ostras, ostras! ¡Quita, ojo! Ostras, pues no. Yo pillo una pequeña y me ha dado 12. Así que... Me ha dado más que la otra, que me ha dado una hubiera más grande. Pilla también las setas que veas cuando las veas, eh. Sí, sí, sí. Eso para hacer pociones. Joder, tío. ¿Qué pasa esta noche? Que todas son estrellas caídas. ¿Pero esto qué es? Qué bien. Así rellenamos la barra de maná. Oye, estoy por meterme a explorar estas cuevas. No, no, no. Esto sigue todo recto. ¡Ostras, Superman! Pues yo voy de super calabaza. Super calabazo. Tío, yo así disfrazado así no puedo perder. O sea, no, no, no. Madre mía, vamos a regalar este episodio hasta que encontremos el... El templete. Sí, sí. Yo me estoy hinchando a coger estrellas caídas. ¡Otra me cae en la cara! ¡Venga! A tope. Madre mía. Pero cuantos zombies. Ah, que estás ahí mismo ya. ¡Geronimo! Luz. Tío, qué absurdo. ¿Qué pasa? No te dirías de mi traje. Hay quien va de salchicha por la vida. Yo voy de calabaza. Hay que... Qué absurdo. No te caigas por el agujero. Jope, me cago en la leche. Un pantito ha bloqueado. ¡Oh! ¿A dónde vas tú? ¡Encerillao! ¡Oh, mira! Una bolsa de cadernetas de... Joder, qué un disfraz. A ver si me dropea nada. Espera, mataros. Voy a ver qué hay. ¡Oh! Tengo dos. Vamos. Eh... ¡Oh! Toma. ¿Qué mierda es eso? No tengo ni idea. ¡Eh! Es un traje de cazatesoros. Mira, parece que os cuelas y todo. ¡Ostras! Tío, qué poquito te ha faltado. Se ha matado Paco. Yo desmanteo eso. ¡No! ¡Oh! ¿Qué gotas puede estar, tío? ¿Pero esto qué es? ¡No, Kietor! Vale. Vale. Protéjame. Pon un poco de luz. Que si no, no veo. Ya está. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Eh... Quita, bicho. ¡Ostras! Pues tienen hambre. ¡Madre! ¡Shh! Me da mucho miedo esto. ¡Uh! Vale. Entonces ha venido un miedo. ¡Qué canviles! ¡Oh! Yo voy poniendo luces por aquí en las caídas porque me lo veo venir. ¡Que voy! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Me he echado una cuerda! ¡Espera! ¡Tres cazos! ¡Ay, Dios! ¡Qué suerte he tenido! ¡Por favor! Tengo que podemos trepar. ¡Oh! ¡Un zombi cara! ¡Eh! ¿Y esto? ¿Qué? Estos ramos son nuevos, tú. No, ya estaban. No me suenan. Son más molones. ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Mira solo! ¡Aro tanque! Una pregunta. ¿El desierto no puede haber templos? Sí. Puede haber pirámides. Lo que pasa es que no hemos tenido la suerte de encontrar un templo como este. Bueno, un templo, un desierto como este sin templos. ¡Uy! Este se va a corromper. ¡Qué pena! Tenemos todos los desiertos que se van a corromper enseguida. Un templo sin desiertos. ¡Uy! ¡Ah, mira! ¡Aaah! ¡Apetecan! ¡Pero bueno! Eso, ahí, de boca. Este ya está corrompido. ¡No! ¡No! ¡Asecino! ¡Asecino! ¡Es un gusano vecino! ¡No! ¡Ay, Dios! Y yo tengo cuerda, así. Vale, ahora te echo la cuerda, tranquilo. Ya estoy fuera. ¡Ay, Dios! Por si vuelva a pasar. Que no me voy a venir. ¡Ay, Dios! ¡Casi me mata el gusano! ¡Salta! ¡Uh! ¡Deja de morderme! ¡Jiji! Gracias por hacerme adelantarlo. ¡Jiji! Este es cierto es un poco raro. Está siendo... No sé. Es que es tan absurdo con ese traje. ¿Qué dices con lo que mola? Vale, hay que... Hay que... ¡Eh! Dios, es que no puede haber cosas. No, no hay cosas. Créeme que no. Se nota mucho cuando va a haber cosas y cuando no. Yo he dicho que pueda haber. Ahí va, estoy colocando sin querer... Antorchas. Espera, espera. Tenemos que picar. Madre mía. Si que se tarda en picar esto, ¿no? Le hemos cortado el flujo de... 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 ¿Qué le vamos a hacer? Que no hubiese crecido en nuestro mismo plano. ¡Wow! ¡Oh! ¿Es de slime? ¿Dónde está? Vale, tú vas hacia la derecha y yo voy hacia la izquierda. Vale. Aquí está, aquí está. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Uh! ¡A por él! Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero verle la cara. Eh, tío. Vamos a dejar... Espera un momento. Vamos a hacer un poquito de granja de slimes aquí. ¡Oh! Mira. Cabezas. Sí, son hermanas. Ah. Bueno, vamos a matarlo. Porque me parece que este mucho slime no suelta. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que está soltando. ¡Oh! ¡Tiene un goblin! ¡Demonios! Me guiño. Madre mía, suerte hemos tenido. No nos puedo atacar así como así. Hay un tío dentro, eh. Sí, sí. Si... Tropea trozos de un set de ninja o algo así. ¡No! ¡Oh! ¡Que te revienta! No, se hace muy poquito de daño, pero... ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Que vio que era! ¡Moré! ¡Slime banner! ¡Eh! ¡Ninja pants! ¡Oh! 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 ¡Para que pasa! ¡Ah! ¡Vale, vale! Ya lo he pillado. ¡Para que te ha tirado! ¡Oh! ¡Es un gancho de slime! ¡Cómo mola! ¡Pues sí! ¿Ese tío se puede hacer algo para poder invocar? Si, tienes que juntar mucho slime, en realidad no vale la pena Joder, pero si te puedes golpear un gancho así de free Pero si ya nos podríamos haber hecho uno Bueno, pues te mola tío, que es así como... me recuerda de cuando éramos pequeños De hecho, deberíamos hacernos uno de estos ganchos ya, porque es que hace tiempo que no lo podemos hacer ¿Sabes tú esos ganchos quedan como pegajosos? Ahí está, es un templo rosa A veces hay libros de estos y pociones que se pueden recoger Si, a veces si Vale, no nos podemos meter aquí porque nos mataría Le das flujo energético a la lámpara La cosa es... ¿Podremos matarlo con lo que tenemos actualmente? No lo creo ¿Tú crees que es práctico matarlo así como voy vestido? A ver, al otro lado esto habrá algo así interesante antes de acabar Si, el océano A lo mejor es posible que en el océano haya un cofre Yo antes he encontrado uno, pero iba cargado y no me he dado cuenta Ibas a verificar mi vida pillando lo que hubiese, pero no valió para nada No, realmente... ¡Ostras! ¡Un árbol con Dungeon! Bueno ¡Eh! ¡Un árbol con Dungeon! Menos mal que aquí daño por caída Vale, es un poco extraño Pero no te mata tan fácilmente tampoco Deja el árbol con Dungeon sin explorar No, vamos a explorarlo ahora en un momento Y terminamos Es que si no, luego tendrás que volver desde casa hasta aquí Bueno, si, vamos a tener que volver Hazte la idea Ya, pero... A lo mejor no es necesario... ¡Uh! ¡Cofre! Vale Objetos de estos para poner por casa ¡Uh! Esto para hacer... poner madera como son estos árboles De la misma forma Poner madera viva Eh... Poción de rapidez Y... Andorcha A ver Esto me lo llevo Pues lo ha gumiado todo Madre mía, el señor del gomio Yo me lo llevo todo hasta las puertas, ¿sabes? Vale, aquí se acaba el árbol Y empieza la cueva Siempre es igual, ¿eh? ¡Un cofre! A ver qué contiene Lo bueno de estos árboles Es que sobre todo en los mundos pequeños Una lanza Te hacen bajar bastante ¡Poción de minería! Incrementa la velocidad de minado Ve Eh... Yo quería despeleólogo Ya Yo cuando lo he visto pensaba Oh, es despeleólogo Pero... Vamos a dejarlo por aquí Que llevamos 30 minutos bien ricos En el siguiente... No sé Dudo que podamos ir a por el siguiente boss Pero se va a intentar Que no se diga Se intentará no morir excesivas veces A ver si nos hacemos un buen set de flechas De tan buenas buenas Matamos a Ceturunas cuantas veces más Y al otro O bien Creamos otro mundo con Crimson Y matamos directamente al cerebro Pues sí, podemos hacerlo No sé, ya veremos lo que hacemos Sí Ostras No es más que podemos escalar esto épicamente Porque si no... Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Adiós